Estas últimas dos semanas han estado movidas con un tema que me toca en lo personal y es la violencia contra las mujeres en política. Primero fue el caso de Francia Márquez, donde vimos que la persona que la agredió y que le dijo simio, pues fue investigada, fue sancionada y condenada a pagar una multa, pero además a algunos meses de cárcel. Después vino el caso de Caterin Miranda, quien en el contexto del debate del proyecto de salud propuso una subcomisión para concertar con los sectores de oposición, para estudiar mejor la reforma. Esta posición le implicó a Caterin recibir múltiples agresiones en sus redes sociales, pero además llegaron al punto de amenazarla. Entonces pues la fiscalía ya está investigando y pues me parece muy bien que se avance en estos temas para que paremos esa violencia verbal, simbólica, emocional que se hace en las redes con las mujeres que están participando en política. Bueno, y con todas las personas que participan en política, aunque se expresan su opinión en las redes sociales. Y hoy vimos el caso de la congresista Jennifer Pedraza, quien no quiso participar en un debate sobre el proyecto de ley de salud, porque el moderador era Holman Morris, quien es una persona que ha estado cuestionada por haber presentado casos de violencia de género. A mí me parece muy bien que se esté avanzando en estos casos y que cada vez sea más público y evidente que agredir a las mujeres no está bien y que cada vez estamos alzando más la voz para rechazar este tipo de actitudes. Y bueno, les cuento que lo tomo de manera personal, porque cuando yo estuve participando en la campaña presidencial hace un año, había sido candidata también al Congreso, pues yo también recibí múltiples agresiones. Lastimosamente, debo decirlo que las mayores agresiones que recibí fueron de sectores de izquierda y de mujeres de izquierda. Y les digo que este caso lo tomo de manera personal, porque recordé el momento en el que yo también activé la ruta de denuncia de casos de violencia contra las mujeres, pero mi caso fue particular, y es que la agresión venía de una mujer, de una mujer docente de una universidad pública, la Universidad Tecnológica de Pereira, quien no le gustó que yo dijera que había machismo alrededor de las campañas de izquierda. Y esta mujer lo que me dice en mi red, en mi Facebook, es, usted es una ave carroñera. Yo activé la ruta, la ruta hace más de un año, no pasó nada. Al ser ella funcionaria pública, al ser ella una docente de la Universidad Tecnológica, pues debería por lo menos haber sido, debería haber llamado la atención desde la universidad. La universidad debe tener una ruta de casos de violencia basada en género, sin embargo, pues hay debilidades en esa ruta, sobre todo porque las mujeres que debían activar la ruta, pues son las mismas mujeres que se quedaron calladas cuando vieron esta agresión. Yo publiqué una columna hablando de la violencia simbólica, emocional, que vivimos las mujeres que participamos en política, escribí la columna, moví mis redes sobre el tema, y nadie, ningún colectivo feminista, nadie en mi partido, una llamada, algún tipo de apoyo. Finalmente, quienes quieran ver la columna, yo las publico en mis redes Facebook e Instagram, se llama Ave de Carroña y ¿Qué pasó con Ave de Carroña? En ella, pues yo doy cifras y hablo sobre la violencia contra las mujeres en política.